El carro de la semana en Conquista a la Mañana con Iván Van Y llegó el momento de hablar del carro de la semana que estamos probando aquí en Conquista a la Mañana con Iván Van a través de la red cristiana punto com y nuestras emisoras afiliadas para todos los Estados Unidos y también para América Latina y alguna parte de Europa también en donde tenemos corresponsales 26 corresponsales de la red cristiana punto com y siendo presente En esta ocasión les decimos que estamos probando mi querida Beberatriz de las comunicaciones y a ti te gustó muchísimo la Hyundai Tucson Ultimate 4WD 2019 y es que la Hyundai de verdad que se puso las pilas Beberatriz y hay que reconocerlo y decirlo ¿Tú te acuerdas hace una época cuando alguien decía no es que Hyundai uy no ese carro no me gusta uy ese carro es medio regularcito le tenían como cierto temor al Hyundai a un carro Hyundai pues no y sobre todo aquí en los Estados Unidos en donde han conseguido han conquistado un mercado muy importante pues la gente de Hyundai se puso las pilas los coreanos se pusieron las pilas porque cada vez sacan los vehículos para competir con cualquiera de su clase espectacular esta Tucson Ultimate 4WD la Hyundai color perla color blanca tiene mejor yo se lo dije a la Beberatriz cuando la miramos esta no tiene nada que envidiarle a ninguna de la competencia en serio está preciosa está espectacular es que ahora si se pusieron las pilas en todo lo que es el motor la capacidad el estilo todo todo la tecnología y es de lujo o sea tú ves esta car este 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 esta Tucson Ultimate 4WD 2019 de Hyundai y es un verdadero carro de lujo sin duda alguna con una pequeña diferencia el precio a favor por supuesto del consumidor eso nos parece positivo tiene 5 años de garantía o 60 mil millas como siempre en la gente de Hyundai y bueno entre sus características les vamos a contar lo siguiente esta es 2.4 litros de gasolina con inyección directa cosa que la convierte en bien especial ya en cuanto a tecnología como decía la Beberatriz y tiene 4 cilindros motor de 4 cilindros o sea un poco más económica pero ojo estos 4 cilindros no la hacen más lenta ni como sonsa no 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 al contrario están muy bien aplicados estos 4 cilindros con motor de inyección para que de verdad se convierta en una verdadera competencia para el mercado esta Hyundai 2019 Tucson la Tucson color perla 6 velocidades automática transmisión con obviamente el chip secuencial que usted la puede manejar mecánica automática como usted prefiera también 181 caballos de fuerza lo que vuelvo y reitero no la deja así como muy soncita y muy lenta por tener 4 cilindros porque ya 181 caballos de fuerza empiezan a arrastrar un poco más en cuanto a confort y conveniencia pues bueno como les digo tienen las sillas completamente en cuero esta versión que estamos probando esta semana aquí en la red cristiana.com y en conquista la mañana con Iván Van los rines de 18 muy deportivos muy de lujo espectacular definitivamente súper cómoda un sunroof wow tremendo que parece que uno la puede dejar convertible la camioneta está muy buena muy linda de verdad la camioneta muy segura como siempre muy segura con todo lo que tiene que ver en estas medidas de seguridad con los frontales los laterales en cuanto a el airbag en caso de colisión en caso de choque en caso de accidente también ofrece una velocidad una seguridad muy interesante está hecha en su 87% en Corea es coreana 87% en Corea en el Japón 2% en Japón y el 1% solamente entre Estados Unidos y Canadá lo que significa que es una coreana con una pequeña ayudita japonesa del 2% y una manito por ahí del lado americano de Estados Unidos para completar el híbrido porque definitivamente muy interesante su motor coreano su transmisión coreana ha sido ensamblada en Ulsan Corea lo que garantiza el trabajo de esta Hyundai Tucson Ultimate 2019 la gasolina beberatriz que es algo muy importante el rendimiento de la gasolina 25 millas por galón en combinada 22 en la ciudad y 28 en el expressway ese es un buen rendimiento de la gasolina beberatriz a ti como te parece desde tu punto de vista como mujer te gusta te llama la atención siempre me ha gustado una camioneta que tenga pues que uno se sienta seguro y en esa camioneta como dices tú antes decían no no compre Hyundai y eso no y ahora se han puesto las pilas en esa tecnología en la seguridad mira que tiene muchos sensores que le avisan a uno para girar a la derecha a la izquierda si algo está interponiendo en el paso o sea que me encanta me encanta lo que es la seguridad de esa camioneta y el estilo también que trae el diseño elegante es un diseño elegante y muy para la familia este tipo de camioneta para la familia la Hyundai Tucson Ultimate 4WD 2019 su precio 32 mil 730 dólares con todos los juguetitos muy buen precio para esa camioneta ese es un precio para competir con cualquiera de su gama muy buen precio por eso les decía háganle cuenta que usted puede estar en una camioneta de lujo total puede ser la BMW, la Mercedes, la Lexus, la que usted quiera póngasela ahí pero esta la diferencia está en el precio pero tiene todo el lujo y todo el caché de las otras cosa que me llamó poderosamente la atención en esta Hyundai Tucson Ultimate 2019 está muy linda de verdad y se maneja suavecita se maneja como diría el filósofo puertorriqueño Elvis Crespo suavemente se maneja suavemente esta Hyundai Tucson Ultimate 4WD 2019 que estamos probando esta semana aquí en este programa Conquista la Mañana Con Iván Van a través de la red cristiana punto com En la red cristiana punto com encuentras programas que entretienen música que edifica información completa y variada eventos internacionales empresas que aportan actualidad mundial mensajes positivos y grata compañía la red cristiana punto com una plataforma interactiva que te conviene la red cristiana punto com y esta estación atrapando almas para Cristo